Hola, ¿qué tal? Siéntate, por favor. Que se vea como de fondo. ¿Estás tú ahí como...? ¿Quién soy? Bueno, gracias por venir. Lo primero, buenas tardes, buenas noches. Veo que habéis traído la rebequilla, bien hecho. Creo que este será uno de los últimos eventos que hagamos aquí en el espacio exterior a estas horas. Y queríamos aprovecharlo con esta presentación de este libro tan especial de Fran Ortega, El mundo de los seres invisibles, que además de compartir aficiones y hobbies muy cercanos, es un gran profesional de la ilustración, del dibujo, como habéis visto en muchísimas ocasiones. Y ahora se ha tirado un poco a la piscina y ha escrito también. Estoy deseando leerlo, ver un poco de qué va la cosa. Y lo acompaña Juanjo Zanoletti, que también es productor de Moviola Films. Y bueno, compañero también de Andanza. Bueno, os estoy tapando, pero estamos quedando muy bien porque estamos haciendo un streaming para que también la gente que no ha podido venir nos vea. Y bueno, os voy a dejar un poco con ellos una charla informal entre compañeros de trabajo, entre compañeros del mundo de la audiovisual, del mundo de la literatura, que al final se conecta a todo. Y bueno, yo soy Carlos Vives, soy coordinador de programación de la Asociación de Oficinas Culturales. Hoy nos acompaña segundo de producción de Elías Albaida, que han organizado y han coordinado todo lo que es el evento en sí. Así que muchas gracias a todas las personas que estáis aquí en directo, tocando suelo. Y gracias también a esa gente que está por ahí viéndonos y que nos veréis en un futuro. Así que lo disfrutéis, que es un ratico de charla. Muchas gracias y te doy así el micro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en la presentación tenía que estar la editora en Calni López, pero no ha podido venir por cuestiones laborales y vendrá un poco más tarde y bueno, y me ha tocado también sustituirla. Me he traído la chuleta para acordarme de todos los nombres. Y bueno, en nombre de la editora de Yedai, de Yerai Ediciones, bienvenidos a todos los que estáis aquí. Dar las gracias a la Casa del Cine, a la Oficina de Producciones Culturales, y al alumnado de segundo de producción del Instituto Albaida del ciclo de Imagen y Sonido, que han colaborado en la producción de este evento con un resultado extraordinario. También dar las gracias al músico Checo DJ, que nos ha amenizado la espera desde las 7 de la tarde. Os comento un poco qué es Yerai Ediciones. Es una editorial enfocada en literatura gótica, fantástica, terror y ciencia ficción, novela gráfica y cine en su variante de cine y ensayo. También recuerdo, si alguien está interesado, que la editorial tiene abierto la recepción de manuscritos inéditos para escritores que quieran probar suerte y que se le valore el manuscrito en las redes sociales. Podéis ver la dirección donde podéis enviar los manuscritos. O ahora, cuando llegue en Calni, pues la abordáis y le vais preguntando a ella y aprovecháis. Bueno, vamos a presentar el mundo de los seres invisibles, que es el último título que ha publicado Yerai Ediciones, de Fran Ortega. Es un relato escrito, ilustrado por Fran Ortega, de ciencia ficción juvenil, con ilustraciones que homenajean a los carteles clásicos de la ciencia ficción de los años 50. Pero vamos a dejar que Fran Ortega un poco nos comente sobre el libro. Y bueno, yo quería preguntarle en primer lugar, ¿a qué edad en concreto va dirigido? Claro, el libro no va dirigido a ninguna edad en concreto, ¿sabes? La idea es que es un libro para todos los públicos. Entonces, de entrada, puede parecer un libro así más juvenil, porque quería que… me gusta como una especie de lectura de iniciación, una primera lectura para los niños, pero no quería hacer una historia así… quería hacer una historia de ciencia ficción con una buena base científica. La historia surgió a partir de una teoría que de hecho es cierta, solo que yo la alteré un poco. Y me gustaba un poco así, que fuera un poco… tiene cierto aire educativo y reflexivo, pero es muy divertida para el público juvenil, pero es muy reflexiva para el público adulto, porque al fin y al cabo el libro es una… tiene cierta reflexión sobre no perder el niño interior. Es algo así en plan de que los adultos que lo lean llegan a esa conclusión de qué es lo que me he perdido, en qué he cambiado. Bueno, en general es un libro que al final es para todo el mundo, de igual la edad que tenéis, lo vais a disfrutar, y sobre todo vais a disfrutar las ilustraciones, que es uno de los principales reclamos que tiene el libro, con una técnica muy determinada, que me gustaría preguntarle a Fran, ¿qué estilo la ilustración, cómo las hace, qué técnica utiliza? A ver, en cuestión de estilo ya lo he dicho, claro, era homenajear un poco la cartelería del cine de los años 50, en cada ilustración, porque era muy importante para mí que cada ilustración fuera de contexto, pareciera el cartel de una película. Si tú ves las ilustraciones, casi se ve el hueco en el que podría ir el título. Pero en cuestión de técnica, la cosa es más elaborada, porque yo siempre he sido de técnicas clásicas, más analógico, yo soy muy de pintura, y al principio era un poco reacio de empezar en digital, pero cuando practicando en digital conseguí que el resultado fuera muy, muy pictórico, dije, hostia, esto hay que explotarlo. Entonces, ahí fue cuando ya empecé a hacer ciertas prácticas en digital y cuando vi que tenía cierto nivel yo ya me veo capaz de hacer un libro ilustrado, que es un libro que cada ilustración prácticamente todo lo que se ve está sacado de la realidad, o son elementos de atrezo que yo he ido haciendo, que he fotografiado y he utilizado de modelo, o son modelos reales. En el caso de, por ejemplo, el protagonista, Pablito Teasimov, la modelo está por aquí por el público, ahí están saludando. Y fue algo muy gratificante de hacer, y eso en el sentido de, fue un poco hacerlo como la gente que yo tanto admiro, como Fernando Fernández, o todos los que trabajaron para selecciones ilustradas que utilizaban modelos reales y que aprovechaban esa información de la realidad para que quedara todo espectacular, y yo, no voy a ser yo menos. Bueno, también aprovecho para informar que el próximo sábado 11 de diciembre, a las 11 y media de la mañana, Fernando Altega va a dar un taller de ilustración denominado Fantasía de Nuestro Entorno, dentro de las actividades de la Jornada del Comic de Almería en Dalcon 2021. Bueno, me gustaría preguntarte en ese taller, ¿qué vas a dar, cómo vas a enseñar a la gente a ilustrar como tú lo haces? Básicamente, les voy a enseñar la fórmula de la Coca-Cola, o sea, no me voy a ocultar nada, o sea, yo si me sale gente que haga cosas igual que yo, tan contento. Así que les voy a enseñar simplemente gente que diga, pero es que yo no sabría cómo hacer un paisaje fantástico, yo no sabría hacer criaturas imposibles, ¿cómo las hago? Yo les enseñaría a inventárselas de una forma que quede coherente y profesional, desde el minuto uno. ¿Y qué nivel se necesita para aprender? Si yo quisiera ilustrar como tú lo haces, ¿qué nivel tendría que tener yo de ilustración o de dibujo para poder acudir a tu taller o poder hacer lo mismo que haces? Prácticamente ninguno, o sea, puedes empezar desde cero. Yo puedo enseñar perfectamente con Photoshop a ilustrar a partir de la realidad con dos o tres conocimientos básicos que impartiré yo. O sea, puede haber gente que ya quiera pulir su estilo, que ya sean ilustradores como amateurs. ¿Y qué edad? ¿Un niño pequeño podría llegar a dominar la técnica según tu enseñanza, según cómo tú lo haces? Los niños de ahora probablemente. O sea, pero... Claro, yo lo tenía más o menos orientado de algo así como de 13 para arriba. No, pero nunca me había planteado que sí. Igual un niño de 8 años de ahora sabe más de Photoshop que yo de corrido. También durante los días 10 y 11 de diciembre vas a exponer una exposición llamada Rimas y Cuentos que va a ser en la biblioteca esta que está en la carretera de Ronda, que voy a recordar el nombre, en esta exposición que vamos a ver. Ahí se verá como una recopilación porque es verdad que ha salido aquí muy buen material para hacer una exposición. Llevo tiempo ya sin exponer. Y en el libro que hice con Fernando Labordeta estuvimos tan cerca, había muchas ilustraciones que me encantaría que se vieran en gran formato. En el mundo de los seres invisibles, sobre todo, hay algunas que en gran formato ganaría un montón y algunas cosas que tengo preparadas que no se han visto en digital. Básicamente son obras en digital que se van a ver por primera vez en gran formato. El mundo de los seres invisibles ha sido tu primera obra al completo como escritor y como ilustrador. Aparte de esta obra, ¿cuál es tu recorrido? ¿Qué otras obras ha hecho? ¿Qué nos puedes decir de ti? Básicamente mi recorrido es muy variopinto, ya sea tanto en audiovisual como ya sea en artístico. Porque tengo bastantes exposiciones hechas, muchas de ellas pictóricas, todo siempre con una gran influencia del cómic, tanto como mis pequeñas piezas en documental, mis cortos están influidos por el cómic también. Hace mucho tiempo empecé a hacer mis pinitos de humor gráficos, algunos en la voz de Almería. Entonces todo va, lo que me gusta es que todo va como en cohesión. Por ejemplo, si tú ves el mundo de los seres invisibles, hay como que se une todo. Esta parte de mi influencia pictórica, esta parte de mi influencia de humor gráfico, esta parte de mi influencia cinematográfica. Entonces es como que se está uniendo todo. Y espero que siga evolucionando en esa línea. No sé si alguien del público os quiere hacer alguna pregunta. Aprovecháis y preguntar algo que se nos haya pasado, que tengáis interés. Alguien que haya visto ya el libro os quiere hacer alguna duda que tenga. ¿Tenéis, queréis participar, podéis hacerlo? ¿Nadie? ¿Cuánto dura el proceso de creación de cada uno de tus dibujos, de ilustraciones, vamos, de aquí del libro que estás presentando? Tiene gracia porque lo está preguntando uno de los modelos del libro. Y no voy a decir de qué ilustración. No, en el caso del mundo de ser invisible, es que depende de cada proyecto. Porque fíjate que en el libro de Estuvimos Tan Cerca, de Fernando Labordeta, lo cogí con muchísimas ganas y prácticamente en mes y medio ya estaba finiquitado. Pero en el mundo de ser invisible, me puse yo solo tanta presión encima que solo la primera ilustración tardé mes y medio. Y fue un proceso muy, muy largo. O sea, el mundo de ser invisible, ilustrarlo ha sido prácticamente un año. Pero es que así es como disfruto yo. Cuanto más tiempo me dejan para un proyecto, yo me dan la mano y cojo el brazo. O sea, también es culpa de Geray. No me pusieron fecha, pues bueno, tiré para adelante. Pero en general suele ser cosas así. Y siendo honestos, para pintura suelo hacer un cuadro en dos o tres días. En una ilustración digital que puedo elaborar mucho, me puedo tirar un mes. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Pues vamos a dejar, si queréis, que veáis el libro, pues si os interesa comprarlo y que Fran va a estar aquí haciendo dibujos, haciendo dedicatorias. Y bueno, si aquí tenéis el libro, para que lo podáis ojear y ver si os gusta o no. Y bueno, creo que vamos, si tienes que decir algo, ¿quieres despedir? Simplemente, muchas gracias por venir. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.